ya de lleno metiéndonos en lo que es el avance informativo sabatino para la rinconada venezuela sábado 2 de junio año 2018 un total de 9 competencias han sido pautadas punto de inicio 1.30 de la tarde como siempre mi persona yo mi mustiola director productor y conductor de este avance informativo para todos ustedes estaremos indicando buena información vaya buscando papel y lápiz pero primeramente dele aquí abajito donde está la manito con el dedito hacia arriba dele un me gusta comparta allí para que se incremente y le llegue a más usuarios este programa radial este programa hípico deportivo para que consigan en grande durante todo este fin de semana el primer fin de semana de este mes de junio en el hipódromo de la rinconada para el momento de montar este avance informativo todavía no me había llegado el boletín de los ejemplares retirados sin embargo si indicamos por allí uno que otro ejemplar que es retirado bueno simplemente lo descartan automáticamente acontece de esa manera y se enfocan en el resto de las informaciones así que estaremos pronosticando el 5 y 6 nacional con buena información buena asesoría luego estaremos hablando un poquito del bloque no válido para que tengan noción de lo que va a estar aconteciendo en esta jornada sabatina lo que será la primera de una doble tanda en la rinconada así que nos metemos de lleno como siempre llegando bajo la cortesía de la 12 24 y del plan vip que ya le estaremos comentando cómo laboramos cómo trabajamos con ese plan vip premium para el hipódromo de la rinconada primera del 5 y 6 nacional una competencia en distancia de 1200 metros una carrera complicada pareja se los digo de antemano salió la flota para este sábado en la rinconada pero de la aburramentas son muchos ejemplares con poca calidad bueno les digo una cosa viendo el retrospecto viendo las competencias la primera es un lote más o menos la segunda lote malo tercera lote más o menos primera válida lote malo segunda válida un lote allí malucón más o menos allí la segunda válida tercera válida también un lote malo cuarta válida lote malo quinta válida lote malo y en la última la carrera del bochinche pendiente porque si se tragan la luz bueno lo estarán decapitando lo estarán allí dejando limpiecito como un sol como pajarito en grama viendo para todos lados limpio y sin amigos primera válida venezuela pronóstico ganador estaremos con la primera marca de esta número 3 la yegua alejandra ley de una yegua que pudiese ser un buen toque en esta competencia una yegua que en su última bueno yo no me calo esa actuación la corrieron tranquila la yegua prácticamente entretenida esta que conduce áreas donde buscaron el buen descargo a través de este aprendiz de ganar estaría abonando bastante bien en mi primera opción la acompañamos con la número 5 la yegua gran chance una yegua que viene dando ventajas en la partida si esta yegua logra salir montadita bastante cerca abajo estará corriendo bastante duro es buen vídeo con el chino dugarte júnior que está número 5 gran llanza y la número 9 publicita que es la lógica de la competencia es el dato más corrido a nivel nacional en esta carrera y es una de las yeguas que complementan nuestra información así que 3 5 y 9 carrera donde el mejor ajuste lo tiene la número 5 gran llanza 600 en 40 con remate de 13 800 en 55 1 de segunda vuelta en pelo viéndose bastante cómoda así que 3 5 y 9 en la primera del 5 y 6 nacional nos metemos en la segunda válida carrera también bastante mala carrera también bastante parejita que estaremos buscando el buen dividendo por supuesto esta primera opción es una de las favoritas de la carrera sin embargo por ahí estaremos indicando otra yegua que ganar estaría abonando muy buen dividendo así que muy pendiente la base informativa en esta segunda válida será esta número 4 majesty beauty número 4 la que conduce robert capriles sabemos que tiene bastante tiempo 224 días sin correr pero esta yegua viene bueno con un puñal en la mano esta yegua la conduce uno de los mejores pilotos hoy por hoy en el patio en la rinconada robert capriles el de las margaritas allá en paraguana en punto fijo esta yegua tiene que ser aquí la primera marca obligatoria de la competencia buscando el buen dividendo pendiente con esta número 9 di cardachan número 9 la que conduce josé gilberto hernández un piloto que recibe pocas oportunidades pero en las últimas semanas ha estado ganando de manera consecuente no se sorprendan si se lleva la victoria aquí cuenta número 9 di cardachan número 9 es buen partidor de repente sale montada segunda tercera y a la expectativa y abajo las arroya y la número 11 princesa amatista una yegua que debutó la dejaron tranquilita la descansaron luego de 41 días sin correr viene a la acción y esta yegua tiene semana trabajando primores trabajando de manera llamativa su último briseo el kilómetro en 66 con remate 12 y paró en 79 luciendo impecable excepcional su forma física la de la número 11 princesa amatista así que 4 9 y 11 mi información en lo que es la segunda del 5 y 6 nacional antes de continuar con la asesoría en el 5 y 6 venezuela le comentamos que la información de nuestra mensajería de texto estará activada desde las 6 de la mañana venezuela para que usted se banquete ya cuando sean las 6 6 y media 6 y 15 7 de la mañana 8 de la mañana usted con confianza consulta la mensajería líder la que viene dando ganadores y haciendo ganadores a nivel nacional usted nada más que debe estar enviando la palabra marcas la palabra fijo para que habrán ganando la palabra avión con lo más fijo del día la palabra avioneta con la línea del 5 y 6 nacional la palabra no con la lista de los congelados los que no gustan para obtener la victoria y también estará activada la palabra final para que se lleven la información de los acumulados venezuela un fin de semana que sin duda alguna promete bastante bueno el pasado fin de semana matamos la liga en la mensajería de texto y en el plan vip donde indicamos a mayancico más de 48 mil supernova cuñiña pegasus hermosura plenilunio que clase de acumulado y confirmado de último minuto sebastián zeta luna bonita pistos queen lock piaxa españa la llegó a colorada también estuvo allí en la mensajería de texto y en el plan vip que en este momento ya está activado tenemos cupos disponibles para que se banquete es más para este día domingo tenemos la ganadora del clásico hipódromo la rinconada la primera gema de la triple corona para yeguas y tenemos ya el ganador del jose antonio paez 0 4 24 6 1 0 6 3 19 bosquejo ante la primera en mensaje de voz donde le echamos todos los cuentos habidos y por haber allí en el plan vip y luego en el carrera carrera la confirmación de de última hora hacemos énfasis allí les indicamos un bueno el pronóstico en la competencia donde se puede jugar con fuerza y en la carrera donde se puede jugar allí con precaución plan vip donde cuidamos su inversión 0 4 24 6 1 0 6 3 19 continuando con el pronóstico tercera del 5 y 6 nacional a que estaremos con un candado yo considero que de estos dos ejemplares no sale la competencia el número 3 agiar número 3 un caballo que lo vienen corriendo demasiado tranquilo yo considero que bueno estuvieron buscando esta competencia un lote de perdedores para ejemplares que no hayan figurado del segundo al cuarto lugar en sus dos últimas actuaciones y por supuesto este caballo para mí será uno de los amargos en la competencia usted ve el retrospecto y dice bueno si este caballo gana paga la bola no es uno de los datos más sonados de última hora por lo tanto lo estamos indicando y lo acompañamos con el número 5 kratos que es el favorito de la competencia el que conduce carlito rojas un ejemplar que viene de enfrentar disculpen a ejemplares netamente superiores como lo son gran rafael prince vacation y compañía así que 35 53 mi candado en la sexta carrera de la programación nos metemos en la séptima aquí va el eliminado abierto venezuela para todos ustedes el número 7 don flaco número 7 es el congelado abierto para que no caigan ensaltados allí pendiente que el pasado fin de semana eliminamos ejemplares al estilo mágico tío yaco arnold money excel en reina madre maleducada alas doradas bufón olympic queen bueno una gran cantidad de ejemplares que no me gustaban brickel avenue ates un tal my training mate tampoco me gustaba una gran cantidad de ejemplares que no se movieron y estuvieron allí en la lista negra venezuela envíe la palabra no desde las 6 de la mañana para que se lleve la lista de los eliminados así que don flaco no me gusta para obtener victoria en lo que será esta séptima carrera de la programación el pronóstico fue el número 1 bucanir número 1 un callo que lo vengo cazando bueno lo vengo persiguiendo prácticamente este caballo él va adelante y yo voy allí a una cuartica tan solo un cuerpo pendiente de todo el movimiento de este caballo que sabemos el buen trabajo durante toda la semana un ejemplar que sabemos sus lesiones pero viene muy mejorado gran trabajo de cuadra pendiente que ahora con la bomba hill bueno mejor una bola en la conducción y lo acompañamos con el toque el posible golpe de la competencia el número 8 raymoncillo número 8 una carrera donde el mejor ajuste lo tiene el número 6 el catire luis 641 1 con remate de 14 y paró en 55 2 los 800 metros nos metemos en la quinta válida acelerando el pronóstico para que también hablemos un poquito allí abordemos el tema de las competencias no válidas y bueno la gente se lleve el pronóstico completo de la primera a la última pero siempre tomamos como base el pronóstico el análisis del 5 y 6 que es el juego de las mayorías quinta válida estaremos con esta número 3 forer rose número 3 una yegua que en su última borre en esa última actuación la carrera fue aliviada totalmente el día de las madres recuerdan cuando ganó la yegua clásica chenoa que la yoqueta brusual la condujo la entrenó la señora briseño bueno hubo alivio cafénol para estas dos mujeres en el día de las madres en aquella última competencia esta yegua es buen vídeo pendiente que la monta jose gilberto hernández que está ganando competencia la acompañamos con la número 8 notification número 8 una yegua que debe estar imponiendo aquí el ritmo de carrera saldrá en velocidad e intentará venirse de poste a poste y complementamos con la llegó a que más fuerza tiene de última hora en la carrera la número 9 primitiva número 9 así que 3 8 y 9 el pronóstico en la octava carrera de la programación plan vip póngase en contacto conmigo en este momento por el 04 24 6 1 0 6 3 19 para que se banquite en este fin de semana de gala ya que tendremos la magnacita de la triple corona nacional donde estará en acción por allí nada más y nada menos que american river el caballo king chan y compañía y también tendremos la triple corona la primera gema para las yeguas donde estará en acción ese tridente de buenas yeguas como lo son visionaria reina primavera y la yegua rosalba maría les estaremos indicando la ganadora del clásico hipódromo la rinconada y el ganador del jose antonio pae 0 4 24 6 1 0 6 3 19 tengo pago móvil ya tenemos esa aplicación allí para que bueno algunos se les hace mucho más fácil hacer la cancelación por esa vía ya tenemos pago móvil de vod se hace automático allí efectivo el dinero y tenemos esa posibilidad esa alternativa para que usted realice su cancelación si no lo hace vía transferencia bancaria y me envía el capture por whatsapp eso sí contácteme vía whatsapp no metemos en la última para que luego pronostiquemos en velocidad con el bloque no válido aquí estaremos con la superfecta de cierre acostumbrada el número 3 northern black número 3 un callo que en su último hizo buena actuación bueno en aquella ocasión ganó nuestra avioneta dramaturgo no bueno lo indicamos de robo en aquella oportunidad este callo tiene chance grande el número 5 hay rock parts número 5 un callo que pudiese caer aquí como una centella aprendiz que lo hace bastante bien y excelente descargo el número 9 de gold lion pendiente que es una de las mejores condiciones físico-atlética de la competencia y el favorito sin duda alguna el número 11 ascender número 11 3 5 9 y 11 el pronóstico con la superfecta de cierre en los acumulados vamos al bloque no válido bloque no válido rápidamente vamos a hablar un poquito sobre las competencias del bloque no válido valga la redundancia de la palabra primera carrera aquí el mejor trabajo lo tiene número 1 jet security 37 3 con remate de 12 y 51 carrera bastante pareja tiene chance este caballo mencionado jet security también chance grande el número 4 diego el grande al igual que el número 8 grand citation que parte como el favorito básicamente lógico en la competencia segunda carrera una competencia bastante complicadita aquí estaremos con el pronóstico de la número 7 eufórica asomando esta yegua que hizo buena actuación en su última oportunidad pendiente que ganar pagaría bastante bien y una yegua que fue en vídeo la número 8 americana pendiente también con esta yegua en esta competencia tercera carrera venezuela mi gemiliano una yegua que en su última la jugaron con fuerza a nivel de oficina consiguieron en grande eso fue el pasado fin de semana y ojo pelado con el buen videazo acá el vídeo de hollywood la número 8 abuela carolina número 8 que si se coloquen puestos cercanos a las punteras bueno estaría cayendo con efectividad en los tramos finales así que bueno ese es el bloque no válido la información rapidito para la fanaticada no olviden desde las 6 de la mañana estará activada la mensajería líder la 12 24 donde te dan ganadores al estilo maya un sí con casi 50 mil bueno donde te indica una información de ese calibre solamente la 12 24 y solamente el plan VIP primeramente la 12 24 comentamos desde las 6 de la mañana activada con la palabra marcas la palabra fijo la palabra no la palabra avión avioneta y la palabra final de la 12 24 y en el plan VIP usted me contacta de una vez en este momento eso sí vía whatsapp 0424 610 6319 y ahí le estaremos indicando cómo es el proceso un plan VIP económico pendiente que están estafando a la gente por allí le dicen que hagan la cancelación y bueno al final lo bloquean no les envían las informaciones hípicas por eso yo se los digo jueguen con informaciones o suscripciones formales no informales venezuela porque usted termina siendo estafado termina siendo robado y esa no es la idea la idea es que usted sea bien orientado para que gane porque es una guerra entre el banquero y usted e imagínese si busca una alternativa para que el oriente y los roba entonces no se está haciendo el trabajo contácteme para que vea lo que es información formal no juegue con informaciones vagas que no dan la talla venezuela semana tras semana estamos dando ganadores allí en el plan VIP 0424 610 6319 que tenga excelente fin de semana pendiente cuando lleguen al centro hípico de su preferencia para que anoten la lista de los ejemplares que no corren los retirados para este sábado en la rinconada y el día domingo también en el hipódromo de la rinconada así que bueno allí tienen esperando sea de gran ayuda toda esa información todo ese boletín informativo indicado para esta jornada sabatina 2 de junio año 2018 lo que es la antesala a la triple corona nacional que tengan excelente fin de semana consigan en grande con nuestra orientación bendiciones para todos y que tengan mucho éxito